Nosotros no podemos articular nada, solamente tenemos que, para hacer una conexión, recibir el certificado. En realidad son leyes de seguridad. Nosotros aquí ya teníamos una parte aplicada que era esa resolución, esa ordenanza que se había sacado a nivel municipal que obligaba a la caja del medidor de plástica, digamos, al caño de bajada de doble agilación, a los Borner, a la térmica, el disyuntor detrás del medidor. Esa es una primera parte de esta ley, digamos, que nosotros ya la teníamos aplicada aquí en Winkarran Co., pero ahora va a involucrar toda la parte interna, digamos. O sea, que cada propietario de una casa, para darte un ejemplo común, no puede haber un cable canal, ¿entendés? Entonces una persona que tenga una propiedad para alquilar y que entre un inquilino nuevo, cuando ese inquilino vaya a sacar su medidor, va a tener que contratar un electricista idóneo, o un profesional, o algún habilitado, para que le revise la instalación y le firme. Cuando haya un cable canal, lamentablemente no va a poder firmar porque va a estar fuera de la ley. Y quiero explicar algo con respecto a los habilitados. Tienen que ser Ciudadanos CD, que le dicen Ciudadanos Digital, que es esta figura que ha creado la provincia para realizar trámites por Internet. Y cada idóneo, cada habilitado va a tener que subir un plano de lo que haga, aunque sea un plano casero, digamos, de lápiz, de puño y lápiz, y fotos de la instalación. O sea que va a estar muy controlado por el ERCEP estos certificados. Y nosotros tenemos la obligación para hacer una conexión de contar con ese certificado. Lo único que vemos nosotros es que puede recaer sobre nosotros que la gente te venga a pedir desesperada la conexión y nosotros no la podamos dar, digamos, es un problema. Pero bueno, vos preguntabas la expectativa. En realidad estamos hablando de la seguridad de las personas. Por lo tanto, tenemos ejemplos sobrados de accidentes, ¿no es cierto? O no tan accidentes por no tener la seguridad dentro de tu casa. Me parece que lo fundamental es, y lo que hemos visto, porque la gente está muy preocupada por conectarse ya, porque la ley dice que entra en vigencia a partir del 1 de septiembre y la gente quiere tener conexiones hoy. Te lo estoy diciendo, cosas que... Bueno, y existe, para la construcción, para las viviendas nuevas, nos parece ya querer conectarse para tratar de esquivar la ley, nos parece que es contraproducente, porque esto está pensado para la seguridad de las personas. Entonces, alguien que va a construir nuevo y quiera evitar la ley, me parece que está saliéndose del carril, ¿no es cierto? Yo creo que para aquel que va a construir, lo mejor sería que... Y cumplir con la ley. Claro, cumplir con la ley. Y estar más seguro. Estar seguro. Entonces, me parece que por ahí, esas son las expectativas, ¿no es cierto?, de parte de las distribuidoras, porque no somos ajenos, ¿no es cierto?, a responsabilidades, y si vos haces cosas que están mal y fuera de la ley, va a recaer sobre personal de la cooperativa y ahí al Consejo de Administración. Por lo tanto, las exigencias que tiene la ley, no vamos a tratar de obviarlas, porque estamos hablando de seguridad de las personas. ¿Liberar o quedarse los menos accidentes posibles dentro de todo el sistema? Sí, exacto, sí. ¿Y eso será? ¿Usted tiene la estrategia que se haga? Sí, en la provincia hay muchos accidentes. Sí, hay muchos accidentes. Es más, esta ley comenzó, porque no abarca exclusivamente para lo que es vivienda, tiene que ver alumbrado público, tiene que ver alumbrado en plazas, en semáforos, abarca todo. Y esta ley arrancó, en realidad, por un accidente de un chico que quiso ayudar a cruzar a alguien la calle y se apoyó en un poste de energía que no tenía la... o estaba sufriendo un inconveniente y no tenía la descarga a tierra en óptimas condiciones y le dio energía a él y se murió. Bueno, entonces de ahí arranca. Esto lo promovió hace varios años atrás. La madre de ese chico empezó a trabajar, bueno, y recayó, debe haber sido antes del 15, ¿no es cierto? Sí, fue en el año 11. Y en el año 12 esta mujer creó una fundación que empezó a trabajar con este tema y terminó presentando en la legislatura este proyecto. Y en realidad, ¿qué nos afecta a nosotros? Que vamos a tener que en todos los estamentos, digamos, cada vez que hagamos una conexión en una luminaria, en un alumbrado público, vamos a tener que tener la habilitación correspondiente. Bueno, nosotros lo haremos a través de nuestro ingeniero asesor, pero cada cosa que nosotros, cada obra que nosotros hagamos, también tendremos que tener la certificación correspondiente, por supuesto. Otro punto para, sobre todo, nos valemos para las domiciliarias, ¿no es cierto? Las exigencias para las casas nuevas, para la construcción nueva, esa conexión va según resolución de la EIA. Eso es mucho más exigente. Para las conexiones existentes hay que cumplir requisitos mínimos que seguramente a medida que transcurra el tiempo la ley van a ir intensificándolo, ¿no es cierto?, para llegar a que todos cumplan los mismos requisitos. Pero inicialmente se sabe que hay viviendas que van a tener que hacer correcciones y que le van a dar un plazo estipulado que todavía no lo tiene fijado la ley. ¡Gracias!